Bienvenidos a una nueva edición de Info 11, el noticiero de la Universidad Nacional de Santiago de Mestero. Ahora presentamos lo más destacado de la semana. Se desarrollaron los comicios universitarios para elegir rector, vicerector, decanos y representantes docentes, no docentes, estudiantes y egresados. La fórmula Natividad NACIF, Carlos López, fue elegida nuevamente por la comunidad universitaria para el gobierno de la UNCE durante los próximos cuatro años. En las facultades fueron reelegidos los actuales representantes, mientras que en la Facultad de Ciencias Forestales ganó Elba Ibarra como vicedecana y el cargo de decano pasará una segunda vuelta entre los candidatos Hugo Acosta y Pulio Araujo. Los desafíos que tenemos en el ámbito de nuestra gestión del rectorado es profundizar la mirada interna de nuestra institución y poder fortalecer procesos ya iniciados. Y nosotros creemos que no solo nos votan a nosotros, sino que también se votan a sí mismos por la libertad, por la democracia, por la universidad. De manera que nos restan otros cuatro años donde vamos a profundizar todavía más los cambios que son evidentes en todos los ámbitos de nuestra universidad. Efectivamente, en el día de hoy hemos sido nuevamente confirmados en la gestión de la facultad, el ingeniero Pedro Basualdo y quien les habla. Lo tomamos como una convalidación a los cuatro años de gestión que hemos venido realizando, con un trabajo mantenido y sostenido con toda la comunidad de la facultad. La idea es fortalecer todo lo que hemos logrado, mantener, hay que mantener, hemos hecho muchas obras, ir en pos de un fortalecimiento de la actividad académica. De esa manera usaríamos con más eficiencia los recursos de la universidad en pro de la educación, que es nuestra misión fundamental. Esto ha sido un logro de todos los docentes, de los alumnos, de los no docentes, de los egresados que han convocado masivamente a venir a votar. Uno ha construido una propuesta en el 2009 y ahora estos cuatro años de consolidación de muchas cosas, que si se han hecho bastantes cosas, creo que un 85%, pero aún nos falta 18, lo que nos presta es vamos a consolidar ahora. Este es un momento para agradecer sobre todo a todos aquellos que nos han apoyado y decirles que tal como nosotros en la propuesta lo habíamos manifestado, estamos dispuestos a trabajar por la facultad. Nos queda también, vamos a segunda vuelta en decano y entonces vamos a seguir trabajando para poder imponer nuestra propuesta, que es una propuesta que se ha hecho en equipo. El Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, UNCTB, cumple hoy 17 años de su creación. El espacio se consolidó en los últimos años trabajando bajo los principios de la libertad de expresión, el bienestar ciudadano, la formación, educación y transmisión de nuestra cultura desde la comunicación audiovisual. En festejo por un nuevo aniversario, el ámbito proyecta un arduo trabajo futuro en la producción audiovisual de la provincia y el país.